Vamos a dar el nombre de la quinta finalista Vamos a dar el nombre de la cuarta finalista Vamos a dar un momentito Vamos a esperar La cuarta finalista es ¡Nicaragua! 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 Ahora diré el nombre de la tercera finalista Y ella es Brasil Diré el nombre ahorita de la segunda finalista Y ella es USA USA Se acercan por favor Miss Riviera Maya Y Miss Curacao Que llegó el momento Más tenso de la noche Escuchen bien que esto es muy importante A continuación Diré el nombre de la nueva reina Teen Universe 2021 Por consiguiente La que no mencione Será la virreina Y suplirá a la reina Si por alguna razón No pudiera cumplir con las obligaciones De su reinado De Teen Universe 2021 Entonces Teen Universe 2021 Es Curacao Bravo Muchísimas felicidades Curacao Felicidades a la nueva reina Felicidades a la nueva soberana De la belleza universal Vamos a invitar a la nueva soberana Que haga su pasarela Vamos a dar chance Para que la primera Ok Pase adelante Y hacer su pasarela Como Teen Universe 2021 Felicidades Cuidado Teen Universe Su pasarela Por favor A todos ustedes Muchísimas gracias Por ser parte de esta gala Y con oración Nos despedimos Invitándolos A que nos acompañen nuevamente En la edición Teen Universe 2022 En Roatán, Honduras Buenas noches Felicidades Curacao Y táo Que si woman No se la múmeras No se déjame Six Cada día Yo noIDo Y tú No se derive No es Doen Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.